Hola amigos bienvenidos a una nueva receta en Delmiss Vlog. En esta ocasión como lo pueden ver en el título de este vídeo estaremos preparando una carne guisada y como podrán ver en el transcurso del vídeo es muy fácil, es por eso que vamos a comenzar ya con nuestra carne ya cortada, le vamos a colocar un poco de mostaza, esta va a ser al gusto y le vamos a agregar también un poco de salsa inglesa. Ahora con nuestras manitas bien limpias lo que vamos a hacer es mezclarlo, como pueden ver y ahora que lo tenemos bien mezcladito lo vamos a colocar en una sartén que yo ya tengo previamente calentando con aceite y la vamos a poner a sellar todos los lados de nuestra carne. Ahora vamos a colocar nuestros pedacios de carne a sellarse por cada uno de sus lados, con mucho cuidado. mientras quedamos con nuestra carne quedando. Ahora vamos a hacer un poco de desacelamiento. Lo que nos ha sobrado de la preparación de la mostaza y la salsa negra, no la vamos a tirar, la vamos a preparar más adelante en la receta. Bueno, por acá tengo ya una sartén con fuego alto y lo que vamos a hacer es atatemar lo que son, 2 chiles verdes, 1 cebolla entera, 5 tomates y 5 dientes de ajo. Cuando le pigo atatemar quiere decir que vamos a quemar todos los lados de estos ingredientes para después poderlos pasar al licuar para que agarren un sabor más exquisito. Bueno, como pueden ver ya nuestra carne ya se va sellando, por lo que vamos a proceder a darle vuelta a todas las porciones de carne que acá tenemos. Bueno, mientras que iremos cocinando nuestra carne, vamos a darle vuelta también a nuestros pepados para que se vayan cocinando de una forma pareja o se vayan quemando como pueden ver de una manera pareja. De igual manera quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todas aquellas personas que se han suscrito al canal, créanme que eso nos motiva a seguir haciendo mejores videos. De igual manera quiero invitarlos a que se puedan suscribir en mi cuenta de Patreon para que también nos puedan ayudar de esa manera a seguir creando más y mejores recetas como esta. Bueno, como pueden ver continuando con la cocción de estos vegetales se están quemando, que es la intención para que se puedan conservar o concentrar un mejor sabor en todos ellos. Vamos a seguir de esta manera, gotándolos constantemente hasta que ya se encuentren bien quemaditos. Bueno, como pueden observar ya nuestros tomates, chile, cebolla y ajo ya se encuentran bien que tenemos los pocos, lo que vamos a pasarlos a nuestra licuadora. No hay problema que a los cobran un terco porque de igual manera le vamos a colocar un poquito de agua para que ayude a licuarse para nuestra salsa. Vamos a colocar todos nuestros vegetales. Después vamos a ponerle a nuestros ajos. y siempre en esta sartén con el fuego bajito lo que vamos a hacer es que vamos a colocar relajo para los que no son del salvador relajo nosotros le llamamos a una combinación de semillas de ajonjolí, pepitorias, hoja de laurel, orégano y lo que vamos a hacer es saltearlos un poquito para que se pueda expandir un poco su sabor si pueden fijarse las semillas de ajonjolí tienden a brincar un poquito y es porque nuestro sartén ya se encuentra bastante caliente lo vamos a estar moviendo constantemente para que no se nos vayan a quemar tanto porque si no se nos puede amargar un poco esta combinación de semillas bueno han pasado más o menos unos 40 segundos nuestras semillas en el fuego y vamos a colocarlas con nuestro tomate, cebolla y nuestro chile esto lo que va a ayudar es a darle un mejor sabor a nuestra salsa bueno antes de comenzar a licuar los vegetales para nuestra salsa vamos a colocar una cucharadita de achiote para que se pueda diluir un poco mejor con la salsa y vamos a agregar un vaso con agua para que le ayude a licuarse ahora vamos a proceder a licuar nuestra mezcla bueno como pueden ver ya nuestra carne se encuentra sellada por todos sus lados y vamos a colocar la salsa que acabamos de preparar vamos a colocarle todo y para no desperdiciar lo que tenemos acá le vamos a poner un poquito más de agua bueno como pueden ver ya le colocamos a nuestra carne nuestra salsa pero aún no le hemos puesto ningún tipo de sazón por lo que ahora vamos a proceder a colocar la salsa la salsa será al gusto de igual manera recuerden no colocarle mucho en este momento porque podemos rectificar más tarde le colocaremos dos sobres de sabrosador de carne estos sobres son particulares en el salvador más o menos cada uno lleva una cucharada y le vamos a colocar pimienta hermita la pimienta hermita recuerden siempre es al gusto va a depender de cada uno pero también pueden rectificar más adelante en la receta si sienten que le hace falta un poco vamos a mezclar y vamos a proceder a pelar unas papas que van a servir perfectos para este acompañamiento miren por acá tengo yo estas papas y vamos a comenzar pelándolas yo tengo acá cinco y cuando las tengamos ya todas peladas lo que vamos a hacer es a cortarlas en trozos una vez tenemos ya nuestras papas ya lavadas y peladas lo que vamos a hacer es a cortarlas más o menos yo las corto a la mitad y después otra vez a la mitad más o menos sacando cajos de cada una de ellas y después estos cajos lo que yo hago es cortarlos a la mitad y los dejo más o menos de este tamaño vamos a cortar nuestras cinco papas de esta manera y vamos a proceder a colocarlo en nuestra carne bueno en estos momentos vamos a proceder a colocar nuestra papa también quería comentarles que yo las corto más o menos de este tamaño porque así la cocción es mucho más rápida de cada una de ellas cuando las coloquemos dentro de nuestra carne guisada tenemos que colocarla con mucho cuidado para no ser picarnos y no quemarnos con la salsa ahora que ya tenemos nuestra papa lo que vamos a hacer es a cortar nuestro ejote para colocarlo también en nuestro guiso normalmente aquí en el salvador lo que hacemos es le quitamos esta puntita y tratamos de quitarle esta venita ya que los ejotes eso es lo más duro que tienen a veces lo vamos a lograr y a veces no vamos a quitarle todas las puntitas poco a poco y luego lo vamos a cortar a la mitad todos nuestros ejotes bueno ya tenemos cortados nuestros ejotes y le hemos dejado un tamaño más o menos así y lo vamos a colocar también siempre en nuestro guiso vamos a revolver y lo vamos a dejar cocinar más o menos alrededor de unos 30 minutos a fuego medio y vamos a colocarle la tapadera bueno como acompañamiento a nuestra carne guisada vamos a preparar un riquísimo arroz con vegetales por acá yo tengo una taza de arroz yo acá ya lo tengo lavado y acá tengo una sartén con aceite ya precalentado y lo que vamos a hacer es a sofreír nuestro arroz y nuestro aceite vamos a comenzar a revolverlo y a sofreírlo más o menos el arroz se sofríe dentro de 2 o 3 minutos por lo que tenemos que estar constantemente revolviéndolo para que no se nos vaya a pegar bueno ya tenemos por acá nuestro arroz ya se encuentra sofrito y lo que vamos a hacer es a colocarle un sobre desagosador de pollo estos normalmente tienen 10 gramos se lo vamos a colocar y le vamos a colocar sal al gusto vamos a revolver y por acá yo tengo una lata de vegetales se lo vamos a colocar también ustedes pueden utilizar vegetales frescos vamos a revolver y vamos a colocar 2 tazas de agua recuerden que el agua siempre tiene que doblar el volumen del arroz que estamos preparando vamos a dejar hervir esta preparación y cuando ya se encuentre hirviendo vamos a bajar el fuego al mínimo y vamos a tapar nuestro arroz para que se consuma el agua bueno nuestra carne ya tiene 20 minutos desde que le colocamos nuestras verduras y se recuerdan que al inicio del video les comenté que no fueran a dotar la salsita que les había quedado de la mostaza con la salsa negra porque se lo vamos a colocar en este momento le vamos a colocar un poquito de agua y lo vamos a colocar en nuestra salsa esto lo hacemos para que nuestro guiso agarre el mejor sabor y para no desperdiciar ninguno de nuestros ingredientes de igual manera en este punto vamos a probar como va de sal para ver si necesita un poco necesita nada más un poquito de sal porque vamos a colocar vamos a revolver y vamos nuevamente a tapar nuestro guiso bueno ya le faltan nada más 5 minutos a nuestra carne guisada para que se encuentre lista y le vamos a agregar un poco de aceitunas sin hueso en 5 minutos apagamos nuestra carne y en 5 minutos también ya vamos a tener listo nuestro arroz bueno como pueden observar ya nuestro arroz ya está listo ya se le consumió todo el helado nos ha quedado bastante soltecito y también ya está lista nuestra carne guisada como pueden ver este es el espesor de nuestra salsa y ahora ya solamente nos va a quedar presentarse en nuestro plato final bueno amigos así es como finaliza nuestra receta ya en nuestro plato como pueden ver se ve exquisita la forma en la que se encuentra nuestra carne nuestras papas, nuestro arroz y adicional hemos colocado un rico y delicioso aguacate que va muy bien con esta preparación si a ustedes les ha gustado esta receta los invito a que se puedan suscribir a este canal a darle like a nuestros videos y a compartirlo con sus amigos nos estaremos viendo la próxima semana en un video nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!